Música Retornamos aquí en las mañanas del 56 La noticia que más ruido ha causado de momento Y que está en la mayoría de los diarios de circulación nacional Y que mereció el pronunciamiento del presidente de la república Luis Sabinadel ayer en la semanal Es lo que tiene que ver con la ley que crea la dirección nacional del DNI Y ayer el presidente de la república Luis Sabinadel En la semanal se refirió al tema Y le dijo a los partidos políticos que dejen la politiquería Y que esto es una hipocresía de la oposición Porque los partidos políticos representados en el congreso Votaron por esa ley que crea la dirección nacional del DNI Que es la ley 1.24 Ayer la asociación de diario de la república dominicana Sostuvo una reunión con el director del DNI Y el consultor jurídico del poder ejecutivo En la que estuvieron presentes Percio Maldonado Sabinadel llama a la oposición A despolitizar el tema Que tiene que ver con la ley que crea el DNI La 1.24 Una comisión del gobierno Se reunió ayer con representantes De la sociedad de diario Estuvieron presentes el consultor jurídico Del poder ejecutivo Antoliano Peralta También estuvo Percio Maldonado Por la sociedad De prensa También estuvo ahí El actual director del DNI Luis Soto Y Manuel Tapia En representación también de la sociedad de prensa En una reunión que se realizó En el diario libre Luis Abinadel La oposición debe dejar de ser hipócrita Ya que sus legisladores Aprobaron la ley En ambas cámaras Si alguien quiere ir Al tribunal constitucional Puede ir Obviamente Vamos a acatar La decisión Fueron palabras textuales Del presidente de la república Luis Abinadel Nuestra opinión Con respecto Al tema El tema Es verdad Que se ha politizado Señor presidente Pero Aquí Todo el mundo Tiene un granito De culpa Lo tiene la oposición Lo tiene el gobierno Tanto el partido De la liberación dominicana El partido revolucionario Moderno El partido Revolucionario Dominicano Y la fuerza del pueblo Y las instituciones Políticas Que tienen representación En el gobierno Y que votaron Por la referida pieza Así es que Nadie está exento De culpa Pero el mayor culpable De que Esto se haya aprobado Es el gobierno Es usted Señor presidente De la república Como representante Del poder Ejecutivo De que es Lo que se trata Que esta es Una ley Hecha Por el poder Ejecutivo Impulsada Por el poder Ejecutivo Se supone Que hay Jurista Que hay Un consultor Jurídico Que el gobierno Tienen Personas Que cuando Impulsan Una ley La revisan Entonces Toda esta Dificultad Ambigüedades Ambigüedades Todo Esto Que tiene que ver Con Lo que Es La libertad De expresión Que es lo que Se está cuestionando Que esta ley Encara Lo que tiene que ver Con la libertad De expresión Concurca Prácticamente El foro Periodístico En el sentido Que no Permite Hacer la labor Del periodismo Porque Cuando aquí En este país Un comunicador Un periodista Tenga que revelar Su fuente Entonces No es posible Hacer Un ejercicio Periodístico Libre Eso lo sabe Todo el mundo No es posible Que usted Pueda ejercer En un país El periodismo Cuando usted Tenga que revelar La fuente Porque nadie Entonces Le va a dar Información Entonces Vuelvo y le reitero Esta ley Sale del poder Ejecutivo Porque Tienen culpa También Los partidos Políticos Porque tienen Su representación En el Congreso Esta ley No es nueva Ni Fue de sorpresa Esta ley Tiene casi Dos años Barajándose A nivel Del Congreso De la República Los partidos No tienen Encargados De comunicaciones Que pudieron Decir Que esa ley Tenía Esos artículos Que contravenían La Constitución Pero que además Era un atropello A lo que es La libertad De prensa Y al ejercicio Del sano periodista Eso tuvo un tiempo Es verdad Que muchos Del PLD Votaron por ella Es verdad Que muchos Diputados Y legisladores De la fuerza Del pueblo Votaron por ella Es verdad Que lo hicieron Lo del PRD Y lo de otros Partidos El presidente Tiene razón En ese sentido Ahora Se está cogiendo Como una trinchera Política Y es Un arma De doble filo Porque El hecho De estar inmerso En este tema Tumba Algunos temas Nacionales De mayor Importancia No sé si es Que el gobierno Ha querido Que este sea El tema De campaña En estos meses O Sea El tema Que tiene que ver Con la economía Con los préstamos Con la inseguridad Ciudadana Con temas Que tienen que ver Con la delincuencia Y Con el tema Que tiene que ver Con Lo que es El narcotráfico Y otro tema Neurálico De la vida Nacional Sin embargo Lo que está En el tapete Ahora Es la ley De la dirección Que el CRED De Neim Y digo Que no sé Si es un asunto Que el Poder Ejecutivo Estratégicamente Ha querido Que este tema Sea el que Este en el debate ¿Por qué? Porque esta ley Se aprobó En el Congreso De la República Inmediatamente La sociedad De prensa El colegio De periodistas La sociedad La comunidad Evangélica Y muchos sectores Se expresaron En contra de la ley Sin embargo Aún Con todo ese rechazo Que ha recibido La ley El presidente Luis Sabinadel Pudiendo Observar la ley La promulgó Porque una vez Se aprobó El presidente Era el único Que podía observar La ley Y comenzar Los debates Para la corrección De la ley Sin embargo El presidente Lo que hizo Lejos de observar La promulgó Y dio un mensaje De que el gobierno Quería Que eso se convirtiera En ley Y ahora Aunque Hay muchas instituciones Que han elevado Un recurso Ante el Tribunal Constitucional Esto no resuelve El problema Y le voy a decir Por qué No resuelve El problema Si mañana El Tribunal Constitucional Falla Y deja fuera Esos artículos Que se están señalando Que son Lesivos Al interés De la libertad De pública Y al ejercicio Del periodismo Y el Tribunal Constitucional Fallara Bueno Se quitarían Esos tres artículos Pero entonces ¿En qué quedaría La ley? Porque No se puede sustituir Para que eso Sea una verdadera ley Y si el gobierno No tiene Un ánimo Per se De querer Concurcar La libertad De expresión Y de querer Poner A la mayoría De la población Como caliese Porque tienen Que dar la información Si o si So pena De enfrentar Sometimiento Y condena Hasta de dos O tres años Y varios salarios Mínimos Del estado Si el gobierno No tiene interés En ninguno De eso Lo que tiene que hacer Es echar Para atrás Esa ley Y reintroducir Otro proyecto En la que se hagan Las correcciones Del lugar Y en consenso Con todas las instituciones Que hoy Cuestionan La ley Que hoy Protesta Y el gobierno Se hace un consenso Y se vota Una nueva ley Que nosotros No estamos En contra De la ley Porque la ley Que crea La dirección Del DNI Es necesaria Y si se hace bien Todo el mundo La va a apoyar Lo que no se puede Apoyar Es Esa ley Que hoy Está aprobada Porque en cualquier Momento Ya esa ley Está vigente En cualquier Momento Si La dirección Del DNI Va a cualquier Empresa Va a cualquier Ciudadano Y le solicita Información Y este Se niega Puede Enfrentar Sometimiento Vuelvo y reitero Con pena A través Dos y tres años Y varios salarios Mínimos Entonces el presidente Si hay una sana Intención Creo que No fue Correcta La posición Del presidente Cuando dijo Que no Que Si querían Que se fueran Al tribunal Constitucional No El gobierno Debe buscarle Un bajadero El gobierno Debe ponerse De acuerdo Está en su Mano Porque Él es el Impulsor De ese Proyecto Y pudo Observarlo Pero no Lo hizo Pero Vamos a ver Porque Cada día Se incorporan Nuevos sectores Que protestan Y están En contra De la ley Vuelvo y reitero No sé si es que el gobierno Quiere Mantener en el debate Pero esto es un ruido Que el gobierno Se ha buscado Innecesariamente Ya está El partido De la liberación Dominicana Y la fuerza Del pueblo Diciendo Que van A Elevar Un recurso Ante el tribunal Constitucional Miren Ya por otra Parte